¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Pues... mirad, se viene sorteo porque vamos a celebrar esos 5.000 suscriptores que ya me queda una chispita de nada así que vamos a celebrar un sorteo y he pensado esta vez en hacer algo diferente y que de alguna manera pues pueda ser un poquito más divertido y yo también voy a ver cuáles de vosotros sois los que os mola más apoyar al canal y cuáles no que no pasa absolutamente nada, os quiero a todos por igual y os voy a contar la idea a ver qué tal os parece yo creo que está bastante bien, os cuento, ¿vale? Yo, como seguramente algunos, muchos de vosotros ya sabéis me dedico a esto, compro muchos componentes y como tal pues os los voy vendiendo o los voy a ir regalando a algún familiar o los voy sorteando, lo que sea en este caso, pues tenía bastantes cositas aquí preparadas para vender que de hecho, mirad para que veáis, que no os miento lo tengo hasta precintado ya tenía aquí preparado un monitor listo para vender que es este y el modelo esto es un monitor de 22 pulgadas IPS ¿vale? aquí tenéis el modelo monitor LG 22 pulgadas MP58 ¿vale? no os lo enseño aunque sí que tengo fotos porque lo tenía preparado para vender os las pondré no os preocupéis para que le echéis un ojo aunque bueno, en internet lo vais a poder ver igual esto ya lo tengo ya totalmente precintado listo para vender pero es que además del monitor además del monitor también tenía previsto vender aquí el amigo lo quiero vender pieza por pieza por componente ya tengo vendida alguna cosilla pero había pensado que para el tema del sorteo vamos a hacer lo siguiente de momento os lo voy a abrir para que lo veáis por dentro lo que he vendido básicamente así más importante que me gustaría haber podido sortear si se me hubiera ocurrido antes es el procesador ¿vale? pero bueno por lo demás tiene una pedazo de fuente de alimentación luego también tengo por aquí la capturadora que la he quitado y la he guardado porque ya os digo que estaba guardando las cosas totalmente en su cajita ¿vale? aquí lo tenéis ¿vale? esto obviamente son cosas que solamente he usado yo y como podéis comprender pues están prácticamente nuevas ¿vale? además que guardo todo sus cajitas aquí tengo la caja de la fuente de alimentación bueno esta es de 750 pero esta es de 550 ¿eh? la que la que me gustaría sortear pero también tengo la caja no os preocupéis pero como tengo tantos chismes pero la tengo ¿eh? es para que veáis que lo guardo todo todito todo bueno os cuento la idea ¿cuál es? la idea sería la siguiente el sorteo original va a ser el monitor LG IPS de 22 pulgadas que os acabo de enseñar ¿vale? pero si hay 5 miembros del canal esperad que os lo voy a explicar que lo tengo aquí apuntadito mirad el monitor ¿vale? para todo el mundo ese es el que va a ser por defecto si se unen 5 miembros del canal es decir 5 personas deciden unirse como miembros de mi canal y pagan esos 4,99 que normalmente pues nos quedaremos entre 3 y 4 euros eso todos nos lo llevamos youtube se lleva también una parte bueno 4,99 o también darle la opción para el que quiera hacer la donación vía Paypal porque puedo llegar a entender que habrá gente que no tiene la posibilidad de unirse porque no puede hacer el pago mediante youtube porque bueno uno de los requisitos que leeros los bien ¿vale? que el sorteo como siempre lo voy a hacer a través de Glean ahí dejaré todos los requisitos uno de los requisitos va a ser que seas mayor de 18 años que puedo llegar a entender que seguramente no todo el mundo va a tener los 18 años y por el motivo que sea pues no lo va a poder pagar a través de youtube y no se va a poder hacer miembro del canal pues daré la posibilidad también de hacer una donación a través de Paypal ya os dejaré obviamente mi link para la donación bien si te haces miembro del canal o haces la donación vas a tener tres papeletas es decir si no te haces miembro vas a poder participar igualmente pero solamente vas a tener una papeleta esto de las papeletas ¿qué es? diréis pues lo que voy a hacer es que voy a hacer el sorteo a la vieja ausanza me voy a coger un bol y ahora me voy a ir papelito a papelito obviamente voy a poner vuestro usuario de youtube si no os habéis unido ni habéis hecho donación ni nada papelito a papelito y yo voy metiendo ahí a la gente ¿vale? me voy a llevar bastante tiempo haciendo esto pero para que sea más legal bueno pues yo voy metiendo mis papelitos bien ahora viene lo interesante lo que venía diciendo si no te haces miembro del canal o no te haces esa donación para apoyar al canal para apoyar a mi canal entonces voy a sortear el monitor y todo el mundo va a tener solamente una papeleta ¿vale? una participación sin embargo si te haces miembro del canal o haces la donación vas a tener tres papeletas es decir que vas a tener muchísimas más opciones de ganar porque cuando yo saque una papeleta obviamente tú vas a tener tres ¿vale? esto ya va a ser para todo ¿vale? el que se una como miembro de mi canal va a tener tres papeletas y el que no solamente una y ahora otra cosa interesante ¿vale? porque me gustaría sortear más cositas de las que estamos viendo aquí en el ordenador bueno si en el sorteo hay cinco personas que se unen como miembro del canal o hacen la donación voy a sortear en lugar del monitor que obviamente todo no lo puedo sortear en lugar del monitor voy a sortear la fuente de alimentación estamos hablando que es una fuente de alimentación Seasonic 550 es decir de 550 vatios 80 plus gol o sea como fuente de alimentación no vas a encontrar nada mejor ya lo digo eso si hay cinco miembros del canal si en el sorteo hay diez miembros del canal o sea llegamos a diez en vez de la fuente de alimentación voy a sortear la placa base la placa base es esta que tengo su cajita con todas sus cosas placa base m6 z370 gaming plus que no se ve ahora sí vale pues si llegamos a diez sortearía la placa base que resulta que llegamos a quince miembros del canal o quince donaciones pues pasaría a sortear la capturadora de el gato el modelo HD60 Pro vale capturadora de vídeos poquitas mejores que estas vais a encontrar en el mercado vale es una auténtica pasada recapitulo sorteo monitor si llegamos a cinco miembros sorteo la fuente modular Seasonic 550 FX vale 80 plus gol no lo olvidéis luego si llegamos a diez miembros la placa base la m6 z370 gaming plus si llegamos a quince miembros o quince donaciones vale o una o la otra cosa a quince miembros la capturadora del gato la HD Pro HD60 Pro esto habrá gente que diga pues no me mola pues es bastante probable a ver yo por un lado intento idear quiero también por un lado ver la gente que me apoya más y la gente que me apoya menos vale porque ya sabéis que esto de los sortes pues bueno en gran parte pues hay mucha gente que se suscribe y luego automáticamente se olvida que no quiere decir que haciéndolo así vaya a pasar igual pero bueno es una forma también de que tú ahora que acabamos de pasar por ejemplo a navidad pues esto es como si compraras un cupón vale estamos hablando que si gastas 4,99 que es lo que vale unirse como miembro hacer la donación que son todos componentes que valen bastante caro la mayoría de ellos si no todos vale y luego aparte también pensarlo que de alguna manera si veis que 4,99 es mucho dinero pues también puedes quedar con un colega bajarlo a media y a lo mejor cae la breva son 3 3 papeletas vale no he puesto dos papeletas porque entiendo que de alguna manera pues hombre a ver la gente que decide apoyar el canal pagando ese precio pues dos papeletas aunque tiene más posibilidades entiendo que es más adecuado pues que tenga que tenga más no por nada aparte de pagar los 5 casi 5 euros aparte de que me está apoyando a mí está apoyando al canal y nada por lo demás los requisitos pues van a ser más o menos los básicos lo que os he dicho tener 18 años luego los países que van a estar disponibles van a ser todo pues básicamente la brispan España y luego pues México Argentina todo lo que viene siendo Sudamérica Centroamérica y esos países y bien otro requisito muy importante es que tenéis que dejarme un comentario en el vídeo del sorteo de YouTube donde vais a tener que poner en ese comentario participo a secas si no te haces miembro ni haces ninguna donación participo a secas o lo que quiera pero por lo menos participo para yo poder coger tu nombre de usuario y poder meter una papelita en el bol para el sorteo y si decides hacerte miembro o hacerte una donación pues sería participo miembro del canal con eso me serviría para hacerte las tres papeletas con tu nombre de usuario y si haces la donación pues tendrías que poner participo Paypal o participo donación Paypal como lo quieras llamar para yo poder coger igualmente ese usuario esas tres papeletas y meterlas en el bol importante si haces la donación para yo poder confirmar que eres tú no es igual que miembro del canal que ahí está más fácil y más o menos claro como me va a llegar tu información tu número completo e email de la donación pues necesito que además de el comentario que pongas en el vídeo también me mandes un privado mensaje privado desde twitter o facebook o incluso un correo electrónico que vas a tener los enlaces en el vídeo en la parte inferior indicándome tu nombre de usuario con el que me has hecho la donación tu usuario de youtube cuidado con el que me vas a poner participo Paypal necesito ese nombre de usuario para asociarlo con dicha donación vale para yo confirmar que efectivamente eres tú hacerte las tres papelitas y meterlas en el bol importante este dato gente porque si no no os puedo rellenar y no os puedo escribir muy importante y luego pues pues poco más ya digo que dejaré en glint ya veréis en el sorteo podéis ver los requisitos y nada gente espero que la idea por lo menos os guste aunque no participéis a lo mejor nadie se se une como miembro ni hace nadie ninguna donación pues estupendo y fenomenal vamos a sortear un monitor 22 pulgadas IPS o sea fenomenal pero bueno si queréis que vayamos subiendo de perdaño y que en vez del monitor pues sortemos otra cosita ya os digo que a partir de 5 miembros pues empezamos a sortear otro tipo de cosas depende de vosotros y ya os digo tomárenos como que vayáis a comprar un cupón de navidad o de lo que sea y oye son 3 papeletas que puede caer la breva y te lo llevas ¿vale? bueno pues nada gente no me enrollo más este va a ser el sorteo ya os digo espero que por lo menos la idea os guste aunque no aunque no la compartáis o aunque nadie se una como miembro al canal os deseo muchísima suerte a todos y como colofón final ¿vale? para que no penséis mal que yo creo que en los sorteos que he hecho hasta ahora la verdad que mucho buen rollo no ha habido ningún tipo de problema y la verdad que siempre he intentado hacerlo lo más transparente posible ya lo sabéis pues este va a ser tan transparente que lo voy a hacer en directo ¿por qué lo voy a hacer en directo? porque a lo mejor la gente se cree que si casualmente el ganador de sorteo es una papeleta de una persona que se haya unido como miembro pues quizás piense claro como él ha pagado ¿vale? pues entonces qué casualidad que sale pues lo voy a sacar en riguroso directo gente o sea que me vais a ver con el bol papelito lo haremos así y sacaré papeleta y nada pues sacaré un ganador como hago siempre y cuatro posibles suplentes por si el ganador no diera señales de vida ¿vale? así que nada recordando eso espero que participéis fuera parte de que apoyéis más o menos al canal y nada que tengáis muchísima suerte gente cualquier duda cualquier preguntilla pues me la podéis hacer como siempre y nada nos vemos el día del sorteo en directo mucha suerte hasta luego y todo chao no suscríbete Gracias por ver el video.